Buenas noches amigos, hoy tenemos la figura de la semana en el deporte que de acuerdo al partido extraordinario que jugó el último domingo en la cancha de Boca es Silvio Marzolini. Marzolini está jugando cada vez más, el domingo ya fue estupendo su juego ante un rival tan fuerte como San Lorenzo, por eso hemos resuelto traerlo como figura destacada de la semana. Es un hombre joven, tiene un porvenir enorme en el fútbol. ¿Qué edad tiene usted Marzolini? 19 años cumplió. 19 años, es un pibe, ¿dónde nació? Nací en la capital federal, en el barrio de Gran Oerre. Yo había oído decir en algunas oportunidades que usted había nacido en el Uruguay, pero usted oyó también algo de eso. Sí, también, había salido de una revista porteña, que yo era uruguayo, por eso no integraba el seleccionado. Claro, eso oí decirlo. Dígame Marzolini, su carrera futbolística, ¿dónde empieza? Empieza en Ferrocarril Oeste, en la octava división, al mando del señor Escalice, que me fue llevando año tras año hasta llegar a la cuarta división y de ahí el salto a la primera división. Quiere decir que en fútbol hay dos clubes en su vida. Sí, uno es Ferrocarril Oeste y otro Boca. Y en Boca Juniors, ¿cómo está usted? En la actualidad estoy muy contento. ¿Le parece que anda el cuadro que anda bien? No, todavía no alcanzó la meta que aspiran todos los dirigentes, simpatizantes y nosotros mismos. ¿Usted cree que se va a llegar? Sí, yo creo que sí. ¿Quiere decir que usted espera que esos pocos puntos que lo separan de Independiente Argentino Jr. van a quedar a un lado? Sí, creo que sí. Lo vamos a dejar fuera de chance. Bueno, Marzolini, para terminar, una curiosidad. ¿Cuánto saca usted por mes entre sueldo, premio y todas esas cosas? Bueno, yo calculo más o menos unos 20.000 pesos mensuales. ¿Término medio? Sí, término medio. Bueno, lo felicito, está jugando bien y está ganando bien. Amigos, especialmente los boquenses, Silvio Marzolini ha sido la figura destacada de esta semana.